¿Cuál es el concepto de Porto Ocho? Porto Ocho es un restaurante de mariscos premium en el que nos enfocamos en recetas livianas, honestas que la gente realmente salga no con una comida pesada sino con algo bien hecho nuestras especialidades son el pulpo, el pescado entero tenemos una cordina caribeña se acompaña con un rice and beans que es espectacular y aparte de eso los ediches